¡Sigue! ¡Ay, está pegador, amigo! ¡Está bueno! Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia del que la ves se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia del que la ves se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y así suena el cuarto paso viejones Saludos con todas las redes sociales compadrito Y échale compadre, que así suena el quinto paso viejo Que no se me apague la biesa Saludos con todas las redes sociales compadrita por ahí Échale Y así canta mi compadre Axel viejo Demuéstale cómo se hace Échale Y todos los yaques dicen Pues que te traen sombrero y ori Y yo les contesto a todos que si me caso con ori Y todos los yaquis dicen Pues que te traen sombrero y ori Y yo les contesto a todos que si me caso con ori Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y así suena el quinto paso viejo Y tómale borracho Y tómale borracho Y ya me dice mucho en Sonora Que cuando ella baila, escucha Del que la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ya venimos llegando de mi pueblo de Sonora y Gala ¡Aro, Diego! Ya me ando secando, viejo Un tragón, un tragón Dime, sale Y qué bonito baila el otro, viejo Ahí nomás quedó